Estos billetes de alacetas que no estaban cumpliendo con las condiciones, es decir, tenían mucha similitud con los billetes originales y eran del tamaño exacto al billete original. ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? ¿El anuncio que se hizo? ¿Qué se va a hacer? ¿La capacitación es la manipulación de los elementos para la feria? Sí, bueno, justamente ya lo mencionaba, para que todas las personas y todas las familias que asistan a esta feria puedan asistir con la tranquilidad necesaria en el marco de que se ha coordinado ya con Fenaena y el día 17 de enero vamos a tener una intensa jornada de capacitación. Estamos esperando capacitar y emitir más de 500 carnets de manipulación, donde obviamente va a acreditar que las personas que estén no solamente elaborando, sino también vendiendo estos productos, tienen la capacitación necesaria. De todos modos, nosotros como Intendencia Municipal, así como lo hemos hecho el año pasado y las anteriores gestiones, vamos a tener un control permanente dentro de la feria.